Para todos ustedes, con mucho cariño, ahora, eh, Martincito Aguinaga, y para la familia de Quinto Barba querido, eso, con el sello y garantía de Zuni Productions, es lo nuevo No encuentro la forma, el momento, de decirte lo que siento Los lérigas de traición, no puedo, no puedo Mi alma se entormenta, cada día más y más Mi alma se entormenta, cada día más y más Lo acepto, soy cobarde, pero soy quien te ama de verdad Lo acepto, soy cobarde, pero soy quien te ama de verdad Me duele que no puedo tenerte junto a mí Quiero amarte, para nunca separar, para nunca separar Vamos Raúlito Coronado, Diosano, bailalo Esa canción es lo nuevo, nuevo Y lleva el sello y garantía de Zuni Productions No encuentro la forma, el momento, de decirte lo que siento Los lérigas de traición, no puedo, no puedo Mi alma se entormenta, cada día más y más Mi alma se entormenta, cada día más y más Lo acepto, soy cobarde, pero soy quien te ama de verdad Lo acepto, soy cobarde, pero soy quien te ama de verdad Me duele que no pueda tenerte junto a mí Amarte, quererte, para nunca separar Para nunca separar Por cobarde estoy llorando, por cobarde estoy sufriendo Quererte jamás yo podré, amarte jamás yo podré Por cobarde estoy llorando, por cobarde estoy sufriendo Quererte jamás yo podré, amarte jamás yo podré ¡Qué bonito! ¡Y cómo se baila señores! ¡Qué sano! ¡Vamos por tío! ¡Dale! ¡Eso! ¡Y ese zapateadino! ¡Bailalo! 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 ¡Ahora! ¡Que osa! ¡Que osa! ¡Que osa! ¡Yo solo así! ¡Eso! ¡Rico! ¡Feliz vigésimo cuarto aniversario! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Porfirio, ay, para el palo! ¡Zapatito! 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 ¡Salo! ¡Hola! ¡Chicas una bulla para Porfirio! ¡Hey! ¡Qué un amor! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias!